En este vídeo vamos a estudiar los elementos de mantenimiento que podemos encontrarnos en instalaciones neumáticas hidráulicas. Comenzamos por estudiar un depósito acumulador, como el que tenemos aquí representado, cuya función es almacenar aire comprimido procedente del compresor para ser consumido en cualquier instante de tiempo por la instalación neumática. Este tipo de depósitos acumuladores suelen ser ubicados en instalaciones preparadas junto al compresor, instalaciones cerradas, debidamente ventiladas, frescas, insonorizadas y limpias, de tal forma que el aire obtenido en la generación y en el mantenimiento es el óptimo para ser consumido por la instalación. Aquí tenemos el símbolo del acumulador y distinguir además que en este tipo de depósitos y acumuladores podemos encontrarnos otros elementos adicionales junto al depósito, como son una serie de válvulas manuales automáticas tanto en la vía de entrada como en la vía de salida. En la vía de entrada procede del compresor y en la vía de salida que va hacia la propia instalación neumática. Tenemos también una serie de medidores de temperatura termómetro y de presión manómetro que nos mide la temperatura del fluido y la presión del fluido en el interior del depósito. Y tenemos también una válvula limitadora de presión que nos va a lograr limitar la presión de seguridad superior máxima que tenemos dentro de este depósito. Tenemos también para labores de mantenimiento una boca de hombre y en la parte inferior tenemos otra válvula, otra válvula de salida que nos va a permitir purgar o eliminar los residuos en aquellas labores de mantenimiento del depósito o incluso el agua condensada debido a fenómenos de condensación de agua. Como ven tenemos en estas figuras, en esta figura tenemos una representación de dos depósitos, de varios depósitos, de cuatro depósitos verticales en disposición vertical y aquí tenemos otros dos depósitos en disposición horizontal. En el mantenimiento del aceite industrial junto a la bomba solemos tener otra serie de elementos que van a constituir lo que se elimina un grupo de accionamiento hidráulico. Repito, además del conjunto motobomba que nos produce aceite a alta presión tenemos por un lado una especie de recipiente, en este caso de mina tanque en el cual vamos a tener nuestro aceite industrial almacenado y luego tenemos además como elementos adicionales aquí tenemos la representación simbólica de este grupo de accionamiento y los elementos o partes que lo componen. El depósito 05, que es el mismo que este, es un circuito cerrado circuito cerrado en el cual tenemos también una serie de filtros, símbolo 01 filtros ubicados debidamente en distintas zonas de ese circuito cerrado dentro del grupo de accionamiento luego tenemos como he dicho antes el grupo motobomba el símbolo 02, normalizado tenemos también un manómetro, símbolo 04 que nos va a permitir identificar la presión regulada a través de la válvula reguladora de presión limitadora de presión símbolo 04 que repito, nos permite regular la presión con la cual tenemos nuestro fluido dentro del tanque. ¿Cómo funciona todo este grupo de accionamiento? Pues bien, el funcionamiento es sencillo partimos de que el aceite está dentro o almacenado en el tanque y producido a través del grupo motobomba a alta presión sale por la vía o conducto de aspiración a alta presión hacia nuestra instalación antes de salir el aceite se hace recircular pasando por una serie de tabiques transversales a esta transparencia de forma que la temperatura sea razonablemente homogénea no haya gran variación de temperatura en ese fluido y una vez que sale hacia el exterior lo que hace es llegar hacia nuestra instalación hidráulica momento en el cual en algún instante tendrá que retornar a través de la tubería o conducto de retorno siendo este un circuito totalmente cerrado en la instalación hidráulica. Además de eso lo que tenemos es que para labores de mantenimiento en el tanque tenemos una compuerta de servicio para acceder a labores de limpieza y también tenemos una válvula de tenaje nos va a permitir tanto vaciar el aceite y eliminar todas las impurezas que se ubiquen en la parte inferior del tanque y luego también tenemos aquí una serie de indicadores de mínimo o máximo de aceite que nos permiten ver desde fuera si el depósito tiene los niveles máximo o mínimo indicados dentro del manual del fabricante. Además de los depósitos y de las unidades de mantenimiento en una instalación hidráulica o neumático nos podemos encontrar con los filtros. ¿Qué es un filtro? Por la función de un filtro no es más que limpiar las impurezas de nuestro fluido antes de llegar a la instalación. ¿Cómo se limpian las impurezas del fluido? Pues las impurezas del fluido entran junto con el propio fluido dentro del filtro a través de esta vía de entrada y lo que se hacen es a través de este elemento móvil giratorio lo que se hacen es provocarles un movimiento giratorio. En este movimiento giratorio de alta velocidad las impurezas que se encuentran dentro del fluido bien sea aire o bien sea aceite chocan contra las paredes de este recipiente o taza debido a la fuerza centrífuga y por gravedad caen al fondo en este caso al fondo de la taza. Si el aire en este caso es aire si el fluido es aire lo que se deposita en la parte inferior generalmente son impurezas a veces incluso en forma de agua condensada. Además, esas impurezas grandes además de las impurezas grandes el aceite o bien el aire puede tener impurezas de tamaño mucho más pequeño. ¿Cómo se consiguen filtrar esas impurezas de tamaño más pequeño? Pues esas impurezas se filtran luego por este cartucho filtrante de material muy poroso y esas son las que recogen las impurezas de tamaño más pequeño. Estos filtros son los que se suelen cambiar en las labores de mantenimiento. Una vez que las impurezas de tamaño más pequeño han sido ya recogidas por el filtro el aire o el aceite sale a través de la vía de salida ya debidamente preparado. Como he dicho en la parte inferior de la taza lo que tenemos es o bien impurezas de mayor tamaño o bien igual a agua condensada en el caso de la neumática que puede ser también eliminada a través de esta válvula de purga. El agua de purga se purga a través de este tornillo manual de purga. Aquí tenemos el símbolo de un filtro con purga manual y aquí tenemos el símbolo de un filtro con purga automática. Aquí tenemos un filtro neumático real. Los filtros pueden estar dispuestos en distintas partes de una instalación. En concreto en una unidad de accionamiento hidráulico podemos tener filtros en la tubería de expiración trabajando a baja presión o bien a alta presión a la salida de la bomba. Y luego tenemos también filtros en la tubería de retorno. Es importante distinguir dónde está ubicado el filtro porque en función de dónde lo tengamos tendremos que realizar una selección adecuada del cartucho filtrante. Sobre todo en función de la presión de trabajo. Aquí tenemos filtros a baja presión y aquí tenemos filtros a alta presión. Por lo tanto los materiales y los filtros serán de distintas prestaciones. Además de los filtros tenemos lubricadores en el caso de instalaciones neumáticas. La función del lubricador es depositar dentro del aire ya libre de impurezas una serie de gotas de aceite que lo que va a permitir al aire como fuente de energía es que cuando lleguen a las distintas partes móviles de la instalación de los elementos de la instalación los rozamientos de esas partes móviles sean mínimos provocando por lo tanto un rendimiento máximo de la instalación. De alguna forma las micropartículas de aceite provocan que los movimientos de rozamiento de las partes móviles de los elementos de la instalación sean rápidos y con rozamiento mínimo. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues aquí tenemos un filtro perdón, un lubricador por el cual entra el aire ya por esta vía de entrada y en esta vía de entrada en el movimiento horizontal lo que tenemos en esta zona es un estrangulamiento. En este estrangulamiento debido al efecto Venturi lo que se provoca es una depresión en esta zona. Esta depresión es asumida por este conducto o es percibida por este conducto vertical amarillo este conducto se denomina conducto de aspiración donde esa depresión o vacío debido al efecto Venturi lo que provoca es una aspiración o succión del aceite que tenemos en el vaso o la taza que es aspirado por depresión o vacío a través de ese conducto de aspiración de aceite y dentro de esta cámara de goteo se deposita en micropartículas al aire y se combinan a la salida en la vía de salida. Es decir a través de este estrangulamiento y el efecto Venturi repito el aceite es absorbido por depresión por la cámara por el tubo de aspiración y se difunde la cámara de goteo de nuevo combinándolo con el aire ya preparado saliendo ya junto con las micropartículas de aceite ya debidamente el aire ya lubricado ¿qué tenemos? pues además de todos los elementos tenemos la carcasa exterior que hemos denominado la cámara y tenemos aquí una serie de válvulas de retención y aquí tenemos también una válvula un asiento de bola que nos asegura simplemente que el recorrido del aceite en el tubo de aspiración sea vertical ascendente aquí tenemos el símbolo normalizado de un lubricador y aquí tenemos un lubricador real industrial en este caso colocado suele estar colocado tras el filtro de una instalación neumática y además junto al filtro y al lubricador suele haber un regulador de presión la función de un regulador de presión es controlar y mantener la presión de trabajo constante ¿cómo se consigue esto? en este caso el aire entra por esta vía de entrada y en este caso el aire entra a la cámara en la cual se regula y se realiza esa regulación de presión la regulación de presión se realiza de forma de forma física contrarrestando la fuerza que tenemos en este en este asiento debido a la presión en la cámara junto con la presión que se ajusta o regula mediante este tornillo de ajuste en el muelle contrarrestando repito la presión en la cámara de bombeo la fuerza de la presión en la cámara de bombeo se va a regular y contrarrestar con la fuerza del muelle en este caso ajustada con el muelle de regulación en ese equilibrio estático tendremos que en la vía de salida se conseguirá una presión deseada en la salida distinta a la presión en la entrada presión que medida con este manómetro y que nos va a permitir en este caso trabajar a la presión adecuada propia de la instalación el símbolo del regulador de presión es el que tenemos en este símbolo indicado aquí y es el símbolo que junto con el filtro y lubricador se va a representar en cualquier instalación neumática los tres elementos filtro regulador de presión y el y el lubricador y con el manómetro constituyen lo que se denomina unidad de mantenimiento la unidad de mantenimiento que a nivel industrial es un elemento combinado esos tres elementos que hemos descrito anteriormente y que vemos aquí tenemos como hemos dicho el filtro entre medio tenemos el regulador de presión con el manómetro y en la parte derecha tenemos el lubricador en este caso tenemos en la parte aquí tenemos otra unidad de mantenimiento la unidad de mantenimiento de otro fabricante el símbolo que describe la unidad de mantenimiento combinación de esos tres elementos es el que estoy señalando en estos momentos bien y con esto damos por concluido los elementos que realizan el mantenimiento de una instalación neumática hidráulica